Pues ya estamos grabando, entonces cuando quieran empezar, está bien. Descripción general, el árbol drago tiene racimos de inflorescencias terminales con flores ambarinas y muchos estambres. El fruto es en forma de vaina de 3 milímetros de largo y 4,5 centímetros de ancho. Es un árbol coronado y redondo, su corteza es de color blanquecino y emite látex color vino, lo que hace que tenga una similitud al color de la sangre. Por eso es llamado el árbol que sangra. Sus hojas son espinosas y alcanzan una longitud entre 50 y 60 centímetros. Las semillas son lisas y su endosperma es oliginoso. ¿Dónde se ubica geográficamente? El drago crece de forma natural en las Islas Canarias, en el Cabo Verde y en algunas regiones del continente africano. También crecen en Yemen, en la provincia de Zocotra. Se encuentra en el continente suramericano, en regiones herbálticas, tales como Colombia, Ecuador, Perú, entre otros. Aquí se puede ver gráficamente, aquí están las Islas Canarias, también las de Cabo Verde y por aquí un pedacito de África. Usos sociales del árbol drago. El látex rojo, que es expulsado al rasgar la corteza, se emplea en medicina, comestibles, frutos secos y oleaginosos. Ha sido visto como árbol turístico en varios lugares, especialmente en Europa. Es utilizado para barnizar violines, impermeabiliza mochilas y también se usa como tinte capilar. Usos medicinales. La variedad de usos medicinales. Lo que más tiene poder para curar las heridas es la sangre del árbol, que es el látex. ¿Cuál es la importancia social del árbol drago? El árbol drago es también conocido como árbol que sangra. Fue muy popular en todas las orígenes canarias, gracias a que posee propiedades curativas. Y aparte de eso, se utiliza con otros fines, como impermeabilizar bolsos, sacos y chaquetas. Y entre otros. El árbol drago tiene un impacto y una importancia social muy grande, ya que es conocido por todos sus beneficios, lo que hace que muchas personas lo usen alrededor del mundo. Aborígenes canarios significa pueblos que se desplazan mucho y en un lugar determinado se ubican en cuevas naturales, refugios de piedra y cabañas. ¿Cuál es el tipo de hoja de el árbol drago? Es un árbol de hoja pendiente. Hoja que no muere ni cae de la planta con la llegada de otoño, sino que se renueva paulatinamente a lo largo del año. El árbol es conocido desde la antigüedad por su apariencia inusual y sabía de hoja. El dragón blue se asemejaba a un paraguas abierto con un tronco recto, que luego se gramifica a medida que el árbol madura. El árbol produce flores blancas o vendas en febrero. Bueno, importancia ecológica del árbol drago. El látex del árbol tiene unas aplicaciones en medicina popular para tratar de curar heridas y úlceras. Esta medicina se utiliza en Perú, Ecuador y aquí en Colombia. Sus sabias se pueden encontrar de color amarillo o guiso. De él existen unas 150 especies, pero está en peligro de prisión. Es de planta en las sierras tropicales y húmedas. ¿Sabías que cada árbol puede durar más de 100 años si no es talado? Aunque en las etapas de Roma lo talaban mucho por sus medicamentos que da la sangre rojiza. Cada tramo de sus ramas se demora 10 años en crecer. Y una gran leyenda era que en las etapas anteriores creían que cada dragón que se moría se podría convertir en este árbol, ya que cuando lo cortaban salía sangre. Y entonces ellos creían que se convertía en árbol y esto es lo que les dio el nombre como árbol drago. Perfecto, acá en tenemos un video y ahora estaré leyendo lo que aparece. Uno de los lugares más distintos del planeta se encuentran a 96 kilómetros de la costa de África en el Océano Índico. Socotra, gobernado por Yemen, se ha descrito como las galapagos del Océano Índico debido a la gran cantidad de especies endémicas de fauna y flora que alberga. Estos ámboles que producen una resina rojiza llamada sangre de drago pueden vivir miles de años y te andan mucho en madura antes de reproducirse. Están cada vez más amenazados por el ganado que se alimenta a ellos. Desde 2015, cuatro ciclenes muy intensos han agrazado la isla, desplazando a miles de pezoñas y agrazando con los ámboles dragos. Con el calentamiento del clima, pondría a aumentar la frecuencia de las tormentas destructivas y amenaza a la isla y a sus habitantes singulares. Gracias por la atención. Gracias. 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 Hola, muchachos. Buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. Hicieron una presentación muy bonita. Listo. Muy bien, ¿no? Simplemente estoy acá de pasada para saludarlos, para ver cómo iban con la actividad, pero hicieron un buen trabajo. Muchas felicitaciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Solamente era para eso. Listo. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ah.